Mirada, adormirada por la luz de la ceguera Dueno el bus y tire la pupila que refleja El tiempo que se fue entre asciertos y torpeza La pobreza amarga y el superado entre proezas La nozal que está mirado, pero extraño a mi vieja Mi compañera fiel entre la luz y las tinieblas Mi alma aún espera, los recuerdos no esbenas Pues su calor se fue entre el frío que recuerda Los segundos congelados de felicidad perpetua Ahora es solo ella, esta soledad eterna Que me encierra en el vacío originado por su ausencia Mi lágrimas se secan, mi cuerpo se enferma El tiempo, una guerra que nunca tiene tregua Las horas que me atacan, evaporan mi existencia Que se expande por sí sola dentro de estas viejas cuecas Mi bien que en aire se transforma mapas de vivencia Los gallos en mi mano son la válida siniestra De tres hijos que se fueron en el vuelo del olvido Por los que luché desde mi primer latido Me pagaron con vergüenza al verme abatido Ahora solo existo dentro de este viejo asilo Al filo de la muerte, al filo de este vino Este cuerpo se hizo lento con la rapidez del tiempo Ahora solo escucho un concierto de recuerdos Que me atan al ayer y me atan al desprecio Vivir muriendo, reír llorando en mi aboceto Soy tu pasado, soy tus recuerdos, yo soy tu viejo Buscaré un alivio, encontré un olvido La soledad es mi único amigo, no hay que dar para mi camino El tiempo en mi abrigo, un trigo marchito Sigo un recuerdo maldito, que muerdo y repito Si pierdo mi grito, me han convertido en un mito Mis manos han vencido, unos años de trabajo En casas de familia, de la mar Y planchar por un plato de comida De luto, mi alegría Pensar que todo cambiaría Y sabía Pero no por mis canas Vida coincidada por las horas El dinero en mis sombras Que marcan las dos horas Secuestradas por las ruinas del deber Humillada por las líneas del poder Callada es mi mirada Escuchando una rocola resignada Aparentaba la sonrisa en mi boca No empecé a gestir en mi piel Y mierda que dulce este ser Vacío encadenada al rosario Soy cicada por el osario Pero antes quiero verte y callar No calcular el paso de las horas Odiosa Solo veí Oyéndote hablar Arrestar ese pensamiento Que te obligó a dejarme acá Mi grito en silencio Perdón al atrevimiento Pero es lo que siento El entorno Forma parte de la existencia No hay retorno A la que tratan como historia Pero eso ya ha quedado En mi memoria En mi memoria Si lees esta carta Dile al tiempo que me espere Que me coja de la mano Y me aleje de la muerte Si lees esta carta Cuando ya no esté presente Que recuerdos este viejo Ya combate para siempre Si lees esta carta Dile al tiempo que me espere Que me coja de la mano Y me aleje de la muerte Si lees esta carta Cuando ya no esté presente Que recuerdos este viejo Que acompañe para siempre Para que Para siempre Almas verbales Pagarse a re Retratos de la nada for scrajo de vida No hay HoffNS Y también No hay HoffNS Sí Sí Y Lord Gracias por ver el video.